Bueno, pues continuamos en directo. La noticia la estábamos esperando, ya la hemos dado, ya la hemos dado, ya os la hemos contado, ahora la vamos a analizar un poco. Hay que decirlo, ha sido el alcalde de Arcos quien nos lo ha confirmado en una rueda de prensa, de esas que damos en directo y entendemos que es sensible al resto de la sierra. La sierra pasa, por tanto, a nivel 2 en cuanto a la alerta sanitaria. De hecho, hemos aprovechado la publicidad para tratar de contrastarlo con la Junta de Andalucía, que nos ha dicho que sí, que se ha tomado esa decisión, aunque todavía no se ha dado a conocer públicamente. Se va a hacer en las próximas horas para que puedan conocerla, pero ya os lo adelantamos nosotros. La comarca de la Sierra de Cádiz entra en el nivel 2 de alerta sanitaria. Eso supone que, gracias a los buenos datos, pues vamos bajando en cuanto a esa alerta y eso supone pues algunos cambios en cuanto a todas las normativas que ahora mismo hay. Básicamente, bueno, ya saben que teníamos ya lo de que por ejemplo, en hostelería y en reuniones particulares se recuperaba lo de 4 en interior de los bares, por ejemplo, y 6 en el exterior, en las terrazas. Eso ya estaba. Se mantienen los horarios de toque de queda, por supuesto, pero lo básico, básico, es que los establecimientos hosteleros así como los comercios no esenciales de nuestra comarca ya no tendrán que cerrar a las 6 de la tarde, sino que podrán estar abiertos hasta las 9 y media de la noche. Eso ya se va a aplicar desde el próximo viernes. Entiendo que desde el viernes porque o es el viernes o es el sábado, pero tiene pinta de que vuelva a ser el viernes. Me lo acaban de confirmar desde la Junta de Andalucía a la televisión en directo. Sí, desde el viernes, es decir, ya mañana ya mañana podrán abrir los establecimientos como digo, a las a las 9 y media de la noche, hasta las 9 y media de la noche. Y eso además supone una serie de cambios que lo tengo ahí puesto ya en pantalla para que lo puedan ver. En verantorios y entierros se mantienen 10 personas en interior, 25 en exterior. Las ceremonias civiles y religiosas, 50% del aforo. Los banquetes, 100 personas en interior, 150 en exterior, con un aforo máximo del 75%. Los establecimientos comerciales podrán contar con un 75% del aforo manteniendo las distancias de seguridad. En el transporte público se podrá utilizar el 100% de los asientos, 75% de pie y en el privado el 100% de plazas, es decir, en el coche ya pueden ir 5 personas. En las actividades ambientales, 10 personas en el interior y 20 al aire libre. En cuanto a hostelería y restauración, 75% del aforo en interior, 100% en terrazas. Las instalaciones deportivas, 65% del aforo, 400 personas en interior, 800 en exterior. Esto le va a venir genial a los equipos de fútbol, ¿verdad? Porque hasta ahora no se podían ver los partidos, ya se podían ver con limitaciones, pues ahora podrán ser hasta 800 en exterior, con un máximo del 65% del aforo. En cines y teatro, 75% del aforo, autorización expresa para más de 200 personas en interior y 300 en exterior. Tenemos un cine en la comarca de la sierra, multi-cines de arcos, que ahora mismo está cerrado, no sé si ahora con la nueva limitación y con el nuevo horario hasta las 9 y media, abrirá o no. Intento enterarme hoy mismo en cuanto se tome la decisión y os lo cuento. Y os lo cuento. Congresos y ferias comerciales, 75% del aforo, 400 en interior, 800 en exterior. Y parques y jardines, actividades máximas, 15 personas. Lo dicho, ya la sierra está en el nivel 2 de alerta, los bares, la hostelería podrá abrir hasta las 9 y media de la noche, así como los comercios no esenciales y será a partir de mañana. Hoy no, hoy hay que cerrar a las 6. ¿Vale? Esa es la última, última hora, tan última hora que todavía no se ha mandado ni siquiera la nota de prensa, que todavía no se ha dado a conocer públicamente, que todavía no está publicada en ningún sitio, pero ya os lo hemos contado. Eso es lo que me encanta de hacer la televisión. Por eso digo que consideramos que la Sierra de Cádiz merece que estemos tan pendientes de ella y ustedes nos respaldan, así que aquí estamos. Dicho esto, voy a seguir con las cuestiones que tienen que ver ya hoy con nuestra comarca. Me voy a ir hasta Arcos, vamos a seguir en Arcos de la Frontera, aunque tengo pendiente también ver el tiempo en Ubrique en este día, que también vamos a dedicar a eso. No sé si mi realizador lo tiene preparado y nos vamos al tiempo de Ubrique o me voy directamente a Arcos. Él me dirá y yo os trasladaré en cuanto me diga. Vámonos a Ubrique, a ver el tiempo que hace hoy por Ubrique. Pues el tiempo magnífico como en el resto de la comarca, como no podía ser de otra forma. Temperaturas mínimas 7 grados, temperaturas máximas 19 grados. Estas imágenes de hoy son nuestras, las están viendo en los tres sitios donde hemos estado, pues también son imágenes nuestras. No habrá probabilidad de precipitación ni hoy ni en el resto de la semana como ya venimos advirtiendo en otros lugares. Una localidad de Ubrique en cuanto al COVID que ya presenta unos datos magníficos, una tasa de 42,2 similar por ejemplo a la de Arcos y que solo tiene siete casos activos, ninguno esta semana, los siete de la semana anterior, por lo que buenos días en Ubrique, unos cuantos buenos días, llegaremos a la tasa cero. Ojalá, ojalá, esperemos que sí. Dejamos subir y que me voy a estar Arcos. Se ha visitado la construcción de un nuevo depósito de aguas en la localidad. Han estado representantes de la empresa Aqualia a la que yo ya, bueno, pues le hago el rapapolvo de las obras a ver si, si hombre, no va a servir de nada, pero uno se desahoga porque no tiene sentido para mi gusto que se hagan obras durante, durante el día perjudicando a todo el mundo cuando se puede dejar para por la noche y perjudicar a menos gente. ¿Verdad? Francisco Pérez, jefe del servicio de Aqualia, es uno de los que ha hablado de esta actuación que se está llevando a cabo en el nuevo depósito de la zona de la cuesta de la escalera. Vamos a escucharlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuándo tienes? Bueno, buenos días. Francisco Pérez, jefe de servicio de Aqualia Narcos. Estamos una vez más en la visita del depósito de la escalera, comprobando el estado de la obra que ya han sufrido un gran avance y bueno, comunicando un poco los trabajos que quedan y los plazos de finalización que estimamos que si no hay inconvenientes pues este ya sea una realidad y ya esté en servicio. La parte de obra civil está prácticamente finalizada y bueno, indicar que queda la parte de impermeabilización y desinfección del depósito, la conexión de las tuberías existentes para ponerlo en servicio y finalizar la parte eléctrica, la parte de alta tensión y baja tensión. Una vez finalizados esos trabajos pues digamos que se pediría la puesta de servicio al organismo competente y esperemos que a lo largo del mes de mayo pues el depósito ya sea una realidad con todas las mejoras que va a llevar a la población que abastece hecho depósito. Escuchamos también al delegado de infraestructuras y obras del Ayuntamiento de Arcos y Gocarrera hablar de esta actuación. Buenos días, agradecer a los medios de comunicación que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno pues en el día de hoy visitando el transcurso y el desarrollo de las obras del depósito de la escalera. Como bien ha comentado Paco Pérez esta obra que comenzó el año pasado en mayo de 2020 y que finalizará en mayo de 2021 pues viene a ser una solución al problema que tenemos en la zona rural muchos de nuestros núcleos rurales de abastecimiento de agua. Quiero recordar que siempre cuando llega el verano tenemos los problemas de abastecimiento en esta zona rural debido a que el consumo de agua se dispara y que la infraestructura que el ayuntamiento en este caso la cual ya como empresa concesionaria tiene pues no abastecía los problemas de todos nuestros vecinos. Hicimos nuestra esta queja hicimos nuestro este problema y este alcalde pues vio a bien invertir dentro del plan de inversión unos 900.000 euros para que el depósito de la escalera tuviera mayor capacidad. Queremos recordar que con el actual depósito triplicará la capacidad del anterior y que cuando llegue como he comentado no solo los meses que no son estivales sino los meses de verano donde como he comentado anteriormente los problemas se agudizan debido al aumento de consumo pues intentaremos que sea una solución para que el abastecimiento en las zonas rurales pues se vea sufragado. Este ayuntamiento no solo se ha quedado parado aquí sino que viendo el problema que tiene el municipio con el tema de abastecimiento como he comentado con anterioridad se están haciendo gestiones con el consorcio de agua para intentar traer el agua del consorcio e intentar solucionar el problema que tenemos en todo el núcleo urbano y rural. En definitiva es una inversión necesaria una inversión que viene a solucionar los problemas de nuestros vecinos como bien digo muchas veces anteriores este equipo de gobierno está siempre con la capacidad de escucha de solucionar el problema de nuestros conciudadanos y en ello estamos hoy día es una muestra más en la visita de los trabajos que como he comentado en los próximos meses se terminarán y llegará a ser la solución para muchos de nuestros vecinos de la zona rural. Bueno pues ahí lo tienen esa actuación importante pero vamos a escuchar también al alcalde de la ciudad de Arcos a Isidro Gambín hablando de esa obra necesaria para garantizar el suministro de agua y que no se sigan produciendo problemas últimamente no paramos de tenerlos. Estamos usando ya una nueva infraestructura de abastecimiento de agua en nuestra localidad este depósito de la Cuesta de la Escalera que triplica la capacidad de la anterior el anterior tenía una capacidad de 300 metros cúbicos y este va a tener una capacidad de 3000 metros cúbicos por lo tanto fíjense ustedes la capacidad de almacenamiento que hemos conseguido y que vamos a conseguir con la puesta a disposición de este nuevo pozo. Ese es el objetivo tener capacidad de almacenamiento para que en caso de averías tengamos por lo menos 24 horas más para reaccionar sin tener que cortar el abastecimiento de agua de la localidad ya es un reto importante que vamos a conseguir pero también el objetivo que quiere conseguir también esta nueva infraestructura es la de mejorar pues el abastecimiento de agua para la zona rural fundamentalmente. esperemos que sea un alivio bastante considerable a partir del verano ya que entrará en funcionamiento antes del verano y que puedan suscitar o aliviar los problemas que tenemos de abastecimiento de agua en la zona rural. Yo espero y deseo que sea así pero este no es una solución definitiva vamos a ser realistas y vamos a contar la verdad. En Arcos una vez más lo tengo que decir tenemos un grave problema con el agua. ahora mismo el año pasado se nos fue un pozo de lo que suministraban el casco urbano y tuvimos que restituirlo por otro pozo una intervención que llevó a cabo el ayuntamiento de Arcos junto con Aqualia y que respondimos contundentemente a esa respuesta de falta de capacidad con el hecho de que se fuera a este pozo. Pero es que realmente este año acaba de ocurrir que se nos ha ido a otro pozo más quiero transmitir tranquilidad porque una vez más el ayuntamiento con Aqualia está ya gestionando la construcción de un nuevo pozo para evitar abastecimiento de agua pero como he dicho antes el problema de la escasez de agua en Arcos de la Frontera es un tema muy importante que cualquier responsable político tiene que priorizar atendiendo a las circunstancias que estamos padeciendo nos estamos nutriendo de agua de cuencas naturales de nuestra población que cada vez casea más y esa es la realidad y ese es el verdadero problema no podemos estar dependiendo de estas cuencas naturales de agua siempre ¿por qué? por diversos motivos cada vez somos más personas que consumimos agua cada vez hay más parcelaciones que necesitan agua y evidentemente le tenemos que buscar una solución y si le añadimos el tema del cambio climático pues fíjense ustedes tenemos la tormenta perfecta para empezar a preocuparnos por este grave problema pero el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera se responsabiliza y es serio en la gestión y estamos ya tramitando la posible solución definitiva a los problemas de abastecimiento de agua en nuestra localidad con la conexión lo he dicho más de una vez a la red del consorcio de aguas Bahía de Cádiz para traernos el agua del consorcio y en ello estamos priorizando nuestra gestión estamos adelantando los trámites ya por parte del consorcio se ha licitado se está licitando el proyecto de conexión por un valor aproximado de 70.000 euros y evidentemente después de este proyecto habrá que conseguir la financiación una financiación cuantiosa para poder establecer esta conexión al consorcio Bahía de Cádiz y esta conexión va a ser determinante para arreglar de manera definitiva los problemas de abastecimiento de agua en nuestra localidad es algo que ahora mismo nos preocupa porque nadie ahora mismo tenemos agua pero cuando nos falta el agua empezamos a preocuparnos y llega el verano en verano hay más consumo de agua por lo tanto hay menos abastecimiento porque hay menos presión debido al aumento del consumo y entonces cuando nos empezamos a preocupar pero hay que ser hay que estar atento a las circunstancias que padecemos nosotros lo estamos e intentamos arreglar esta situación de la mejor manera posible es una inversión millonaria pero es necesaria y obligatoria llevarla a cabo en estos tiempos tan complicados y el Ayuntamiento de Arco lo está haciendo con esto no quiero alarmar a nadie lo único que quiero decir es contar la verdad y la realidad y la verdad y la realidad es la que acabo de contar pero nosotros una vez más estamos encima de los problemas de la gente y el problema del abastecimiento de agua es un problema prioritario en estos momentos en ese sentido quiero mandar la tranquilidad precisa a los vecinos y vecinas de Arco de que estamos actuando consecuentemente para intentar resolver de manera definitiva este problema bueno pues ahí lo explicaba el alcalde la situación del agua todo el tema del consorcio el nuevo depósito esperemos que se solucionen todos estos problemas vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de metodología son estas que tal como están este jueves última jornada con subida de las temperaturas también pendientes de un frente atlántico que nos deja precipitaciones débiles en galicia también en el área cantábrica unas lluvias que se irán extendiendo de cara al viernes a otros puntos del tercio norte por ejemplo al alto ebro y también a la zona de los pirineos unas precipitaciones que remitirán ya de cara a la tarde precisamente vemos como ese frente irá afectando tanto a galicia también al área cantábrica durante este jueves cruzando el norte de cara al viernes dejándonos lluvias pero sobre todo mala mar amanecíamos durante esta jornada con nubosidad alta poco compacta avanzando desde el noroeste peninsular dejándonos lluvias en la comunidad gallega y con tiempo más despejado sobre todo en la mitad sur de cara a esta tarde esas precipitaciones de galicia se irán extendiendo al área cantábrica con fuerte oleaje olas que pueden superar los 4 o 6 metros de altura en ambas zonas mientras que en el resto de la península como vemos ambiente soleado intervalos de nubes medias y altas también en las islas baleares e intervalos nubosos en las islas canarias en cuanto a las temperaturas las máximas suben sobre todo en el tercio oeste peninsular destacamos los 23 grados de máxima en Zaragoza 21 en Teruel 24 en Valencia o 21 en Murcia de cara al viernes ese frente irá avanzando del noroeste al sureste de la península con nubosidad abundante que nos dejarán sobre todo fuerte viento y oleaje especialmente en la comunidad gallega con una cota de nieve 1.800 metros en la zona pirenaica 1.100 en la cordillera cantábrica mayor estabilidad en el extremo sur cielos poco nubosos o despejados también en las islas baleares e intervalos nubosos una jornada más en las islas canarias de cara a la tarde chubascos en el noreste de Cataluña también en el sur del sistema ibérico lluvias que irán a menos de cara a las últimas horas bajará la cota de nieve a los 1.200 metros en la zona de los Pirineos y las temperaturas en descenso prácticamente generalizado sobre todo localmente notable en el noreste peninsular sin superar los 10 grados en Viejan Soria en contraste con los 22 en De Sevilla 23 en Málaga nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información consulta en nuestra página web Bueno pues vamos a irnos ya llegando al final del programa pero quiero recordar lo que se nos ha anunciado aquí en directo y lo que hemos podido contrastar ya os decía no sabía si lo vamos a tener a final de hoy o a final de mañana y es que la sierra de Cádiz pasa al nivel 2 de alerta sanitaria hay cambios en cuanto a las medidas os pongo ahí cuáles son ya las he numerado antes pero os digo que básicamente esto supone que comercio no esencial y hostelería podrá abrir hasta las 21 a 30 horas según ha acordado el comité que se reúne semanalmente y en el que se valoran las la situación de los diferentes puntos de la provincia de las diferentes comarcas de la provincia la sierra pasa a nivel 2 también entiendo que se habrá aprobado ahora nos lo confirmarán de manera oficial pero ya yo os lo adelanto que Alcalá del Valle deja de estar cerrada perimetralmente que era la única que tenía este cierre así que dicho esto ahora sí me despido muchas gracias por su atención mañana viernes en directo volveremos a contaros lo que sucede en la comarca de la sierra de Cádiz si lo tienen a bien nos pueden acompañar si no pueden a la hora del directo ya saben que repetimos este programa para que puedan estar informados en el resto del día muchas gracias hasta mañana un saludo